Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer bolas de fraile o berlinesas, un bollo de masa frito muy esponjoso, tierno y con un sabor muy similar a las donas. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlas. 500 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso con una cucharadita de sal fina, 100 gramos de azúcar más extra para espolvorear las bolas de fraile, 100 gramos de manteca-mantequilla a temperatura ambiente, 2 huevos, 30 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca, 100 mililitros de leche tibia, ralladura de medio limón y una cucharadita de esencia de vainilla, aceite para freír y como opcional para rellenarlas dulce de leche. Empezamos desgranando la levadura fresca, le agregamos media cucharada del azúcar de la receta, una cucharada de la harina y unas tres cucharadas de la leche que también teníamos medida. Batimos bien hasta formar una mezcla homogénea, tapamos con nylon y llevamos a un lugar cálido hasta que se haga una esponja. Por otro lado vamos a poner la harina en un recipiente amplio, hacemos un hueco en el centro y en los bordes le vamos a agregar la sal y en el centro la esponja de levadura, el azúcar, los huevos, la manteca pomada, la vainilla y la ralladura. Con las manos vamos a ir trabajando los ingredientes del centro, la manteca está blanda así que todo se va a unir fácilmente y de a poco vamos a ir llevando la harina de los bordes. Sumamos la leche de a poco y seguimos amasando. A mí las cantidades me resultaron exactas pero si necesitan un poco más de harina o líquido pueden agregarle sin problema. Cuando ya todo quedó más o menos unido enharinamos la mesada y vamos a empezar a amasar enérgicamente hasta que nos quede un bollo bien liso. Ponemos un poquito de harina en el bowl y vamos a llevar la masa a leudar tapada con un repasador durante 40 minutos aproximadamente hasta que duplique su volumen. Después de ese tiempo volvemos a enharinar la mesada, pasamos ahí la masa y desgasificamos con la yema de los dedos. Y ahora vamos a cortar porciones que pueden ser del tamaño que quieran, yo no las estoy haciendo muy grandes porque tienen que volver a leudar y en la fritura también se agrandan. Me salieron 13 unidades como para que más o menos puedan calcular el tamaño. Con el puño cerrado vamos a bollar hasta que nos queden bolitas bien lisas. Esta misma masa también te sirve para hacer donas así que si te interesa este formato seguís los pasos exactamente como está acá, pero con la palma de la mano achatas bien la bola y con una tapita de agua o gaseosa haces el agujerito en el centro y continúas de la misma forma que en el video. Enmantecamos levemente una placa y ubicamos ahí todas las bolas de fraile con un poco de distancia entre una y otra, tapamos y llevamos nuevamente a leudar hasta que dupliquen su volumen. Para cocinarlas vamos a poner a calentar a fuego medio una buena cantidad de aceite que llega a cubrir la mitad de las berlinesas. Es importante que el aceite no esté excesivamente caliente para darle tiempo a la masa a que se cocine bien por dentro. Cuando las noten levemente doradas de un lado las vamos a dar vuelta para que se cocinen del otro y nuevamente las giramos para que tomen un colorcito más tostado y asegurarnos de que se terminen de cocinar bien. Retiramos del aceite y las llevamos a escurrir a un recipiente con papel de cocina. Todavía calientes las vamos a pasar por azúcar y una vez que se enfriaron con una tijera o un cuchillo les vamos a hacer un corte sin separar las dos mitades para poder rellenarlas. Yo las voy a rellenar con dulce de leche repostero que lo puse en una manga para que resulte más fácil pero podés hacerlo con lo que más te guste. Crema pastelera, crema de avellanas, ganache de chocolate o dejarlas sin nada que también quedan buenísimas. Y así nos quedaron terminadas las bolas de frailes, son riquísimas, super tiernas y si bien llevan un poquito de trabajo valen la pena 100%. Acá les corto una para que les sirva de incentivo y se animen a prepararlas. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!